Ok, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de mi canal. Continúo con esta revisión de los sitios web de los candidatos, precandidatos a la presidencia de Colombia, que este próximo domingo, 13 de marzo del 2022, pues hay unas votaciones para Congreso y hay unas consultas internas donde se van a definir quiénes son candidatos y quiénes dejan de ser precandidatos presidenciales. Este ejercicio busca valorar los sitios web de cada uno de estos personajes políticos a partir de básicamente tres dimensiones. Una dimensión comunicativa, revisar un poco el tema de los contenidos, revisar un poco la arquitectura, una dimensión gráfica y una dimensión técnico-tecnológica, un poco de eso. Es un ejercicio que es netamente académico, lo que busca es precisamente tributar al objetivo principal de mi canal, que es hacer gestión de conocimiento en temas de comunicación, de educación y tecnologías de la información y la comunicación, en temas de TIC. Y pues en ese mismo orden de ideas, cualquier usuario que quiera que revise su sitio web, me puede decir con todo gusto. Se hace una revisión de 60 minutos. Bueno, ya no me enredo mucho más. Este ejercicio responde a este tablero sobre el comportamiento de estos precandidatos en Twitter y nos corresponde entonces, porque este video inicialmente se presentó en Twitch y en Twitch estamos en orden de abajo hacia arriba, vamos con Juan Fernando Cristo. ¿Sí? Con Juan Fernando Cristo. Entonces, según el perfil, que en su momento lo recuperamos, el sitio web de este señor, de este precandidato, es juanfernandocristo.com. Y aquí entonces está el sitio web. Empecemos entonces a revisar este sitio y lo que alcancé en 60 minutos, que por lo visto nos está, estamos, digamos, logrando revisar todo el sitio web en esa franja de tiempo. Muy bien. Cerremos acá. Dupliquemos esta pestaña para estar haciendo la revisión de código y del inspector. Y entonces estamos aquí con Juan Fernando Cristo. Empecemos lo mismo de arriba hacia abajo, izquierda, derecha. Y como quienes han seguido esta colección de videos, ya saben que arranco siempre por el FAP ICO. Y pues ya empezamos como con una primera recomendación. El FAP ICO, realmente no sé qué es lo que dice, realmente no sé qué es lo que dice allá. ¿Sí? No sabría qué pretende ese ICO, ¿no? Vamos a buscarlo por código y busquemos un FAP, un FAP, un, ok, no nos está dando. ICO, con ICO, con ICO, con ICO. Aquí está, en teoría, porque es que me genera curiosidad. Aquí está, parece estar acá. Parece, parece, parece ser este, el FAP ICO. No, no lo es, no lo es. No, es que son 149 resultados. Voy a hacer una última búsqueda. Una última, me quedé en las últimas. Acá está, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré. Este es. Ah, ok, numeral quién es Cristo, numeral quién es Cristo. Esto, entonces, este texto, esta etiqueta está aquí arriba en el FAP ICO. Me imagino que, como sucede con Barguil, que el hashtag de ellos es Barguilpresidente, si mal no recuerdo, intentan conectar todas sus conversaciones en redes sociales a través de esta etiqueta. Entonces, para destacar, ponen la etiqueta en el FAP ICO y no les funciona. ¿Qué sí puede funcionar? De pronto, tocaría hacer una prueba. Es que este FAP ICO también funciona como un Apple, como un Apple Touch. Entonces, es decir, como un ícono para Apple, para pantallas Touches de Apple, entonces como que quedaría esa información pues ahí. Sigamos revisando. No funcionaría entonces. Tenemos el título. Es decir, vuelvo que es que me enredé, me llegó un mensaje y me enredé. Ese ícono que acabamos de ver, de pronto sí funciona en pantallas de dispositivos móviles, de pronto. Pero tocaría revisarlo. Ok, ya terminé de conectar y ya vuelvo y me concentro. Aquí el título, línea 8, Juan Fernando Cristo, guión, pocos saben, pocos saben y no muchos conocen. Es como que la frase, la frase de él, me imagino que los seguidores entenderán esa frase, pero para mí, como cuando no conozco mucho el candidato, no tengo conocimiento. 54 caracteres, creo que muy bien, sí, creo que muy bien. Es la extensión que recomiendo, 60 caracteres. Entonces aquí lo está haciendo bien. Entonces, título, Juan Fernando Cristo, pocos saben y no muchos conocen. Pero no entiendo por qué. Bueno, empecemos a revisar ya, digamos como que el cuerpo, el body del sitio web. Encontramos acá Juan Fernando Cristo. Está claro que su color es el rojo y el morado, el violeta por el centro de la esperanza. Este violeta lo revisamos en el sitio web de Jorge Enrique Robledo, que también es de Centro Esperanza. Entonces como que esos candidatos, que son estos cuatro que están acá, si no estoy mal, este, bueno, no puedo pasar, ah sí, aquí puedo medio controlar, medio controlar la galería. Este señor no, no, pero Robledo, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo. Y este señor sé que está, pero no, 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 no lo conozco, no sé su nombre. Pero estos serían creo que los cuatro candidatos del centro de la esperanza. No sé si ahí está Gaviria, pero ya cuando revisemos a Alejandro Gaviria, entramos a mirar. Creo que está Gaviria ahí también. Bueno, entonces tenemos dos colores, rojo y violeta, morado, para los colombianos y creo que para muchos también el color morado. Tenemos redes sociales, revisemos sus redes sociales. El dominio es juanfernandocristo.com. El nombre es Juan Fernando Cristo. Hay coherencia. Coherencia. Miremos las redes sociales. Tiene un Facebook que no está funcionando. No está, ah, no están funcionando. A ver, o si están funcionando, sino que es que como que a veces sí aparece. Bueno, para que hagamos entonces las cosas bien hechas. Es decir, si no nos deja, vamos a forzar este asunto. Y elementos, perdón. Seleccionemos y no. Ah, sí, 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 sí. Sino que aquí no me está activando. ¿Será el navegador que me viene presentando? No. No creo que sea el navegador. No, sí, 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 sí. Sino que es que el área activa está muy encima, no está aquí abajo, está encima. Es curioso. El área activa está como por encima del ícono, en la parte superior del ícono. Bueno, ok, sí, 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 sería bueno revisar esto en, no está dando este YouTube, en otro computador. No está dando este YouTube. YouTube. Y YouTube, pero YouTube no lo tiene. Efectivamente, aquí en el código, estoy revisando, y el código, aunque tiene una etiqueta A, no tiene el parámetro href, que es el que define la dirección de destino. Entonces, pareciera que no funciona. Sí, hay un enlace roto, primer enlace roto en el YouTube. Quizás no tenga canal de YouTube, pero si no lo tiene, entonces es como que la plantilla, alguna teoría, la plantilla viene con esos cuatro íconos y le dejaron el ícono de YouTube. Pero entonces, termina siendo esto una microfrustración, porque como usuario le doy clic, le doy clic y no funciona. Ya había una, digo microfrustración, porque un libro de arquitectura de la información para la WWW, el famoso y antiguo libro del oso polar, habla de las microfrustraciones. Eso cuando damos clic y no funciona un enlace, se define a partir de ese libro como microfrustración. Bien, tenemos entonces que para redes sociales, para Facebook, maneja Cristobustos, que es el mismo para Twitter, sin mal no estoy, Cristobustos. Y para Instagram es Juan Fernando Cristobustos. No sé por qué no dejó en Instagram Cristobustos, ¿sí? Pero de todas maneras, vuelve el tema. Bueno, entiendo que es complejo lograr tener nombres de dominio, nombres de usuarios en redes sociales, el mismo, pero hay que, digamos, hacer el esfuerzo. Entonces, en redes sociales, Cristobustos para Facebook, hace seis horas, ayer, ayer, 9 de marzo, aquí está Alejandro Gaviria y Galán, este es Galán. Ok, entonces Galán también está en ese equipo. Bueno, creo que bien, igual no nos compete revisar redes sociales. Aquí también está el contenido que está en Facebook, lo está compartiendo también en este. Aquí tenemos esta información. En Instagram, cerremos. Tweet fijado. Sería interesante, sería interesante como que también hacer una revisión después de redes sociales, ¿sí? Hacer un ejercicio. Lo estamos haciendo con sitios web, pero sería como también interesante hacer una revisión de redes sociales. Bueno, bien. Veremos ahora página de inicio completa y a medida que vayamos avanzando, entramos en cada uno de los enlaces si nos da el tiempo. Sistema de navegación general, inicio, ¿quién es Cristo? Veo que el rótulo va a ser Cristo, no sé si tiene alguna relación con temas religiosos del Señor, pero bueno. ¿Quién es Cristo? Me preocupa, es como, ¿cuál sería la competencia en términos de SEO con Jesucristo? Entonces, si buscamos, ahora buscamos en Google, ¿quién es Cristo? ¿Quién aparece primero? ¿Jesucristo de la religión de los católicos cristianos? ¿O si aparece Juan Fernando Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo? Miramos que se aparecen los milagros de Jesucristo o los milagros de Juan Cristo. ¿Qué piensa Cristo sobre? Noticias, candidatos y galería de videos. Aquí estoy viendo que están intentando utilizar la marca Cristo para identificar al personaje. No sé si tenga alguna relación con un tema religioso, no sé. Y vamos a buscar en site el sitio en sí que hacemos las búsquedas de Cristo. Bien, tiene 69 resultados indexados. Únete a Cristo, está la parte de comunidad de voluntariado. Ok, estas, digamos, estas son páginas, esta es una categoría, está en WordPress, ya me doy cuenta que están en WordPress, y son páginas automáticas que podríamos quizás restringir un poco su indexación, o para que no nos quede, porque posiblemente son páginas que no tenemos control sobre ellas. Es más, venga, para no dejar esa idea en el aire, voy a ingresar acá, a esta página. Mira, y efectivamente, siento, sin revisar todo el sitio web, porque esto también es un video redacción, pero me queda la sensación de que esta página no está controlada por ellos, es una página automática de WordPress, además que es una categoría sin categoría, ¿sí? Entonces, pues es una categoría de elementos sin categoría, entonces, mal. Podría, digamos, no solamente por el, es decir, con la etiqueta, con los robots, con el robots.txt creo que también se puede. Bueno, habría que hacer una revisión como en el Google Search Console, a ver qué. Bueno, y lo otro, entonces está bien, está indexando. Lo otro es, vamos a hacer la búsqueda, tal cual, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? O sea, tal cual, aquí, ¿quién es Cristo? ¿Y quién es Cristo? Claro, nos aparece Cristo, el Cristo de la religión, en Wikipedia. ¿Quién es Cristo? Un enlace.org. Ok, esto será, no sé, Jesucristo nuestro sumo sacerdote, tema religioso, Catholic, Catholic.net, Cristo, religioso, informador para ti, ¿quién es Cristo? Un tema religioso, el Adventista, Squara. Ok, creo que de pronto, en términos de SEO, competir contra Jesucristo, creo que la tiene difícil Juan Fernando Cristo. Entonces, no sé si sea una buena estrategia, al menos, insisto, en términos de SEO, competir con ese rato. Lo puede que, al final, si el movimiento de él se realiza en temas religiosos, pues le va a funcionar, le va a funcionar muy bien. Bien, tenemos el sistema de navegación. Bueno, en esta búsqueda, busquemos Juan Fernando Cristo, ahora normal, a ver cómo nos está apareciendo en el SERP. Juan Fernando Cristo. SERP, cuando digo algo en inglés es porque la palabra es muy común, y para que tengan referencia, el SERP es el Search Engine Results Page. Me excuso por la pronunciación, pero es como las páginas de resultados de los motores de búsqueda. Entonces, esto es un SERP, voy a ponerlo acá, para que quede más claro, SERP. ¿No es esto? Bien. Entonces, aquí en el SERP, encontramos, tiene su perfil en Wikipedia, super, aquí está en Wikipedia, viene con su Twitter, congreso visible, unigandes.edu.co, portafolio, semana, medios de comunicación, asuntos legales, la silla vacía, el colombiano. Ok, hagámosle una segunda oportunidad, vamos a la segunda página de resultados de búsqueda, buscando su sitio web, y no está apareciendo, ¿sí? No está apareciendo. Entonces, podría mejorarse un poco la estrategia de SEO. No sé, me ocurre a mí, Cristo Presidente, se me ocurre. Cristo Presidente. Ok, vamos a agregar una palabra clave más, Colombia. Casi que haciendo una búsqueda de marca, pues, pero, pero bueno, aquí nos aparece Wikipedia, Wikipedia, congreso, el colombiano, la silla vacía, semana, aquí sí, le falta un poquitico. Entonces, estoy haciendo búsquedas casi de marca, y no está apareciendo el sitio web de este precandidato. Se podría mejorar entonces esto. Veremos acá con un carrusel de imágenes. Ligresa Colectivo, el marzo 13 pide el tarjetón. Ok. Esto, aquí abajo, está, digamos, como que la barra de navegación de la galería, de la colección de imágenes, es, es, al ser botones, no sé cómo se llaman estos recursos, pero hacer estos, como este paginador tan pequeño, es bastante complejo lograr hacer clic, ¿sí? Más bien, en esto recomiendo utilizar como unas flechas un poco más grandes, que tengan un área activa mucho más grande, que le permitan al usuario hacer este, este desplazamiento de los recursos. Tiene, eh, tres, seis imágenes. Ahora miramos los tiempos de respuesta, acuerdo con unidad, ¿qué unidad? Cristo, no sé qué tanto sirvan todas, todas las imágenes, terminan siendo quizás redundantes, ¿sí? Pero, pero ok, ok. Entonces, se destaca más esta información. Viene un video, Juan Fernando Cristo renuncia a su precandidatura presidencial. Ok, esto me acabo de dar cuenta. Igual, igual, vamos, ya empecé el video, van 20 minutos, terminemos el video, pero me acabo de dar cuenta que no es, eh, no es precandidato. ¿Por qué no me han dicho? El tema es que el sitio web... Ok, ¿por qué no revisé esto antes? ¿Yo dónde revisé que este señor seguía? No recuerdo, no recuerdo. Ya llegamos. Entonces, que quede ahí como igual, independiente de que sea candidato, precandidato o no, eh, nos interesa el tema de la revisión de un sitio web. Ay, estaba convencido que todavía era, era candidato. Ok, no importa. Sigamos. Aquí entonces este video, clarísimo, funciona muy bien, sino que es que, claro, acá, aquí fue donde me di cuenta. Porque cuando ingresé al sitio web de él, esto me pasó con el sitio, con Velasco, que me di cuenta que Velasco desde el sitio web decía ya no soy candidato. Entonces yo dije, ok, Velasco no va, y no hice la revisión de él. Pero acá vi como que claramente un asunto de campaña para el 13 de marzo, y dije, hasta acá llegué, porque si esto son video reacciones, entonces dije, el señor continúa. Pero acá en este segundo scroll me doy cuenta de que no, de que no va más. Ok, un poquito de frustración, pero, pero sigamos. Bien, entonces destaca en este video una nota de interés, de suma, de actualidad. Está muy bien. Luego encontramos aquí un tipo de blog, digamos, recursos del, de noticias. Sí, vendría bien unos H, unos encabezados, que al momento no, incluso no había visto, no veo ningún encabezado, ningún H1. Esto entonces debería ser un H2. Ya empiezo con el tema de las jerarquías. Esto es un H3. Se podría mejorar. Cargar más. Aquí hay un problema entre ese cargar más y el widget de Twitter. Claro, ahí ya se rompió el flujo. Bueno, sigamos acá. Y hay un espacio en blanco enorme. No sé, voy a refrescar la página. A ver cómo volver a cargar todo desde cero. A ver qué fue lo que pasó. Bueno, ok, acá está. Claro, en teoría, si el usuario no da clic en cargar más, la disposición queda correcta. Pero cuando da clic en cargar más, va, ahí es donde viene y se daña un poco la disposición. Si quizás no puedo controlar eso, ese tema, lo que haría entonces es simplemente deshabilitar este cargar más. En su caso, ocultarlo, si no puedo deshabilitarlo. Pero ese enlace afecta la lectura. Este widget realmente está enorme, muy grande. Y tenemos un footer donde está esto que, bueno, debería fungir como en inicio, pero aquí está. Inicio, ¿quién soy? Ok, aquí los rótulos de navegación cambian. Aquí, ¿quién es Cristo? Nos hablan como, digamos, es como, sí, como en tercera persona. Pero aquí ya es primera persona, ¿quién soy? Es como que está hablando él. ¿Quién soy? Aquí es quién es él. Hoja de vida, que creo que estará acá entonces. Es un desplegado hoja de vida. Hitos y logros. No sé dónde está este hitos y logros. Pero hace parte en la biografía, por lo que estoy viendo en la barra de estado. Propuesta. Y únete. Y miren, acá este tema de lúnete, también termina uno diciendo, es candidato a uno. Porque viene el tema del voluntariado. Me perdí un poco con este footer. Y tenemos acá nuevamente enlaces a redes sociales. Los mismos. El era activa de estos sí funciona. Y el de YouTube está mal. Y este es un enlace a WhatsApp. Muy bien. Bueno. Entonces, en resumidas cuentas, revisamos la página. Vamos a ver los tiempos de, con Lighthouse, cómo está su rendimiento. Hacemos simplemente una valoración rápida. Insisto, él no es candidato, pero hagámosle, hagamos la revisión ya y lo colocamos dentro de la lista de candidatos. De precandidatos a la presidencia de la república. Hace la carga. Hay una revisión. Es decir, en teoría está bien la visualización para dispositivos móviles. Pero, trabajaría un poco en los rellenos. Y me preocupa un poco el tema de los encabezados. O sea, no está quedando claro los H. El rendimiento está muy bajo. 13 en rendimiento. Todos los sitios están quedando, creo que por debajo del 25. De 25. Realmente los rendimientos están muy bajos. Sería por mejorar. Aquí, aquí al menos aparece como el tercero. Bien. Y, bueno, empecemos a revisar entonces, a revisar uno por uno los enlaces que nos presenta este candidato. Si nos ubicamos en el enlace, al menos acá en Quién es Cristo, que este es desplegable, este primer elemento está con un numeral. Aquí en la parte de abajo se ve en la barra de estado. O sea, que no nos sirve como enlace. Vamos a Hoja de Vida. Tenemos acá en Quién es Cristo su Hoja de Vida, su carta y únete a Cristo. Aquí hay algo. Y es que puede generar un poco de ruido. Claro, de los que hemos visto, digamos, considero que solamente hay un recurso que me da claridad o que me cuenta la nota, la novedad, de que él ya no es precandidato. Pero el resto del sitio web lo estoy entendiendo como si él aún fuera precandidato. Y si el 13 de marzo voy, solicito el tarjetón de Centro Esperanza y, si me interesa, empezaría a buscar a Juan Fernando Cristo en el tarjetón. Y pues diría, vengan, podría, posiblemente, posiblemente, quizás me estoy yendo muy allá, pero alguien podría decir, ¿dónde está? Este tarjetón está malo, ¿dónde está Juan Fernando Cristo? ¿Sí? Porque es que está quedando, al menos desde acá, da la sensación de que él continúa siendo precandidato a la presidencia de la República. Bueno, Hoja de Vida. Trayectoria, Miles, lo colocaron como imagen, siguiente, esta trayectoria tampoco es un H, pensé que este era un texto, tampoco es un H, veo que el sitio abandona todos los encabezados, mala práctica. Con una extensa trayectoria en asuntos de Estado, Juan Fernando Cristo ha estado, suena un poco raro, con una extensa trayectoria en asuntos de Estado, Juan Fernando Cristo ha estado, detrás de momentos, decisiones claves en la historia reciente del país. Pero está bien escrito, quizás podría mejorar un poco el tema, pues, como fonético, pues, que suene un poquitico mejor. La carrera de Cristo, el servicio de lo público, ha estado orientada, Estado, Estado y Estado, al compromiso de temas como la construcción de la defensa. Este Estado, obviamente, sé que es un sustantivo. Ok. Y pare de contar. Creo que es de la que hemos revisado la biografía, la Hoja de Vida, más corta. No sé si este rótulo, Hoja de Vida, responda a Hoja de Vida de él. Incluso, cuando ingresamos a Hoja de Vida, aquí aparece trayectoria. Entonces, es como que ponernos... Vuelvo y me meto. Es como ponerse de acuerdo en cuál va a ser el rótulo. Hoja de Vida, trayectoria... Ok. En carta, soy Cristo, numeral soy Cristo. Ah, ok. Es como un... El texto está muy pequeño. Uno, el texto está muy pequeño. Me parece chévere el tema de dos columnas, pero el texto está pequeño. Y también me parece muy chévere ese tema de destacar ahí el numeral. Ahí sí es mucho más claro. Ahora, vamos a revisar si ese numeral es algún H. Por fin encontré un H1. Ok, es un H1. Pero no responde, porque aquí el H1 debería ser carta. No debería ser soy Cristo. Pero sigamos. El texto más grande, mucho más grande. El que ha estado detrás de momentos y decisiones claves en la historia de nuestro país. Soy Cristo. El colombiano que ha luchado en toda su carrera por construir la paz que todos merecemos. Soy Cristo. Quien le ayudó a recordarle que a muchos que tuvimos conflictos. Soy Cristo. Quien en la vida publica. Soy Cristo. Soy el mismo que siempre ha estado ahí. Soy Cristo. Y soy Cristo y te invito a que te unas a este proyecto para que cambiemos el destino en nuestro país. ¿A cuál proyecto? ¿A Soy Cristo o a Centro Esperanza? Ahí entonces es donde genera ruido comunicativo, ruido, una mala interpretación del mensaje. Y en ese sentido seguimos revisando el sitio web. ¿Sí? Porque tomaron una decisión desde lo político y dijeron, ok, no seguimos como precandidatos, pero en lo comunicativo dijeron, ay, deja el sitio web allá y nadie va a llegar. Puede llegar algún votante. Y es un voto simplemente que el Centro Esperanza se puede perder. Aquí tenemos al lunes de Cristo, es el tema de la comunidad de voluntarios. Vamos a llamar a don Pepe Pérez para que nos ofrezca aquí su dirección de correo. Y nos unimos a Cristo. Eso sonó muy religioso. Acá copiar. Vamos acá. Entonces nombres. Pepe Pérez. Ahí está Pepe Pérez. Correo. Pepe Pérez. Cédula. Cédula. No sé si me acuerdo. 30 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Celular. Y ciudad. Bogotá. Acepto términos y condiciones. Sí. Deseo recibir información. Digamos que sí. Enviar o contactarme. Contáctame, perdón. Contáctame. No, no conocía. Este contactame es el mismo que este. Lo curioso es que si yo doy clic en contactame, entonces esta información no se va porque el enlace es el mismo. Espera que le damos clic. Yo no tengo WhatsApp. Simplemente quiero hablar con Cristo. Ok. Ok. No, déjame la enviar. Enviar. Se envió. Ok. Ok. Dentro de poco nos comunicaremos contigo. Estaremos pendientes entonces acá. Pero bien, porque es muy claro el mensaje de la transacción. Pero aquí este mensaje de transacción se me tira el footer. Hay que revisar también eso. Pero tiene una página de destino. De gracias por contactarnos. Pero esta página de destino, después qué. A dónde te recomiendo seguir. Sí. Simplemente es como un nodo final y no tiene un regreso claro, sino que el regreso está por acá. Entonces sería como que bueno decirle, bueno, vaya, revise esto, vaya, revise aquello. Listo. Hemos revisado esto. Aquí entonces se me ocurre como que recomendar revisar los rótulos. Si efectivamente es ojo de vida, si es trayectoria. La carta, si es carta o soy Cristo. Y el únete. Creo que... Bueno, no ha llegado todavía. El únete. Bien por el tema del mensaje de la transacción. Finalización de la transacción. Pero es revisar acá esto. ¿Qué ha hecho Cristo? En serio que es inevitable hacer el símil con Jesucristo. Entonces aquí como que diría los hitos, logros y milagros de Cristo. Esto, no me digas que es una imagen. Vamos a ver. ¿Qué ha hecho Cristo? Es una imagen. Ok. Bueno. Este, aquí si hay un 2017. A ver. Esto que es un H2. Ok. Pondría como H1 y 2 y logros. Y H2 está bien. Un recurso tipo línea de tiempo. Súper bien. Súper. Funciona. Aquí hay un salto enorme. ¿Qué hizo entre el 2003 y el 2011? De pronto están simplemente mencionando como lo más relevante. Pero si... En una carrera política. Porque veo que aquí fue autor de la ley 650. Y en 2011, autor de la ley de víctimas. O no fue congresista. O no hizo ninguna ley relevante para Colombia. Que todas las leyes deben ser relevantes. Creo yo. Eh... Algo. Una brecha de 8 años. Algo pasó. Aquí está como más. 2011, 2013, 2014, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21 y 22. No sé qué ha pasado. No sé qué tan contraproducente sea para la imagen del pre... Ex precandidato. Pero pensamos que este sitio fue... Estuvo disponible también antes de... ¿Sí? De la decisión de retirarse. Entonces... Mira uno y dice... Bueno, no sé. Sin embargo, prefiero este sitio al de Peñalosa. Creo que le he dado muy fuerte a Peñalosa. Qué pena. Pero es que el sitio de Peñalosa, sí. Con toda esa información. Me dejó... Me dejó aturdido. Vuelve acá temas de... El slide. Veo que... Bueno, aquí no. Aquí no tiene un slide de fotos. Aquí en Hoja de Vida... Tiene una fotografía, pero no es slide. Y aquí viene un slide. No, no es slide. Pero no veo una... Digamos... No hay definida una plantilla que diga como que empezamos con una foto, pero la foto es de tanto. Tiene como que cada página van y revisan la disposición. Y bueno. Un país con esperanza. Todo eso es una imagen. Ahí está claro. Lo acabo de seleccionar. El H1 se perdió. Esto es... ¿Qué piensa Cristo? Cristo quiere plantear... Discutir... Es que Cristo... Vuelvo con el tema del rótulo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Este nueve debería ir acá. Para seguir el orden. Aquí están todos los impares. Aquí están los pares. Y la lectura es de izquierda a derecha. Arriba a abajo. Pero bueno. Esta está concursiva. Simplemente cositas que uno como que revise y... ¿Pero por qué? Este otro D está concursiva. Ya uno dice... ¿Será que los D están concursivas todos o qué? No. Ok. Bueno, no sé. D. D concursiva... Bien. Aquí no. Simplemente ya me estoy yendo mucho más. Estoy siendo muy quisquilloso. Bien. ¿Qué piensa Cristo? Yo realmente podría recomendar que ese qué piensa, más que colocar uno, dos, tres, cuatro, unos títulos, subtítulos en este caso, que den cuenta de ese pensamiento. Se me ocurre. ¿Qué piensa Cristo sobre la educación? ¿Qué piensa Cristo sobre los impuestos? ¿Qué piensa Cristo sobre... No sé, no sé, ¿cierto? El acuerdo de paz. Entonces, como que permitiría identificar rápidamente al usuario, es decir, leer el pensamiento, leer qué piensa Cristo y si puede empatizar, empatizar uno con eso. Pero así por números, casi que nos está obligando a hacer la lectura completa de todos estos nueve puntos y los subtítulos vendrían muy bien. Quizás sea algo que me interesa, pues, puntualmente, pues, puntualmente lo leo y si no simplemente digo, ok, Cristo piensa algo, piensa algo sobre educación, tecnología, salud, orden público, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿sí? Ahora, este qué piensa Cristo incluso podría ser, en caso de que fuera, pues, un candidato, podría ser un pie a las propuestas, a las propuestas que él presenta de cara a una representación, pues, a un gobierno, pues, representativo, a ser el líder de un gobierno representativo, ¿sí? Entonces, ¿qué piensa Cristo sobre? ¿Qué piensa sobre? Esperemos que ahí está la existente. Ok, ¿qué piensa Cristo sobre la guerra en Ucrania? Bueno, no sé, relaciones internacionales, más bien, relaciones internacionales, tal cosa. ¿Qué piensa Cristo sobre, no sé, y ese pensamiento, y eso conecta con sus propuestas, o sí, sus propuestas de trabajo como futuro presidente, pues, vale. No sé si me hago entender como con el tema, es eso. Precisar un poco más, un poco más eso. Y si esta sección funciona así, desde mi gusto, desde mi gusto, yo la pondría de primera. De primera, digamos, siendo que inicio es el enlace cero, ¿sí? Pero casi que destaco la propuesta de él, y aquí se está destacando, es quién es él. Entonces, ahí viene como cuál es el orden de importancia de los contenidos. Este sitio web procura presentar más al personaje, luego, qué ha hecho, y luego, si ese qué piensa, se pensaría, ¿sí? Como posibles propuestas de él, que creo que sí, que creo que sí, estaría de tercero, yo lo pondría de primero, ¿sí? Porque miren que efectivamente que está hablando de algo, política de seguridad, no sé, bienestar de la población, corrupción, miren que son drogas, temas críticos para un gobierno nacional, que podría, entonces, ser la entrada para que Cristo hable sobre esos temas como candidato presidencial. Bueno, aquí ya estará como en pasado, pues. Vamos a noticias, revisemos qué tiene esa sección de noticias. Nuevamente, una imagen, una imagen, y se pierde el encabezado. Aquí hay un widget de... Aquí ya se me ocurre este widget, algo que no he revisado, que creo que este sitio está hecho en WordPress, ya lo revisaba en Google. Efectivamente está hecho en WordPress. Aquí tenemos un directorio que es WP Content, y posiblemente, como lo han hecho varios, esté integrado en Elementor. Ahí está, Elementor. Elementor y WordPress son como que la pareja ideal para la creación de sitios web. Sitios web, digamos, de orden personal, corporativo, blogs, pero ahí dejo pues como que la recomendación para que revisen. Quieran hacer un sitio web, busquen WordPress y busquen Elementor, que en su versión gratuita, en su versión, sí, ofrece muchas, muchas funciones. Listo, aquí tenemos entonces un widget de estas noticias. Estos enlaces son a páginas, perdón, son a notas, artículos dentro de su página. Realmente pasan muy rápido. Barranquilla no está condenada al continuismo o al populismo. Los colombianos esperan mucho más de nosotros. Ahí está, no se alcanza a leer. Le daría más tiempo a esa lectura. No entiendo por qué la apuesta por fotografías en blanco y negro debe tener alguna razón. Espero que sea una razón, digamos, más de orden comunicativo que de orden estético. Sí, pero no sé por qué al menos ahí y acá, este blog, por qué las fotografías en blanco y negro. Será porque está de luto, porque se fue, dejó la precandidatura. A lo que voy es con esto, es que más allá de que sea, intente ser cómico, es, es, en realidad, todos los elementos de un sitio comunican. Entonces, por qué la fotografía a blanco y negro. Y aquí estoy viendo que esta página, no sé si todas, pero al menos esta, sí, tiene un scroll horizontal. Hay un elemento que está, digamos, rompiendo, creo que es la imagen, que está rompiendo el flujo. Entonces, está generando un scroll horizontal. Venga, ingresemos acá y revisemos ese código. Sí, efectivamente es la imagen. Esta imagen tiene un ancho fijo de 2560. Voy a definir su ancho fijo. Voy a colocarlo en 100%. Y, y no. Ah, es que tiene, es un montón. Ok, vamos a hacer algo. Voy a ocultar, voy a ocultar la imagen. Esperen. Voy a ocultar la imagen. Edito un momentico este código. Acá, la oculto. Y, acá. Sí, no. Ah, no. No, sigue. O sea, que no es un tema de la imagen. El scroll sigue. O sea, el contenedor de la imagen. Algo, algún elemento, un contenedor. Hay un elemento que está, que tiene un ancho fijo y está rompiendo, rompiendo como que el flujo. Bien. Estos, me interesa saber qué tipos de encabezados son. Serían que, creería que son H2, ¿sí? No hay un H1, pero creería que estos son H2. Vamos a revisarlos. H3. Bueno. H3. No hay ni H1 ni H2. Ok. Revisemos. Estos títulos igual son largos, extensos. Los que me esperan mucho más de nosotros. Fernando Cristo llama al centro, a la calma, al centro de la esperanza. Bueno. Los col... Esto es un... Esto es un H. Miremos acá. Este debe ser el H1. Sí o sí. Sé que está extenso, pero sí o sí es el H1. Y, efectivamente, es un H1. Está bien. Porque es la página de ese contenido y es el título de ese contenido. Entonces, bien por ese lado. Ahora, el tema es que está largo. Sí. Es un texto muy largo. La idea es que sea de 60 y está de 108. Está extenso. Fecha. Comparten Facebook. Vuelvo con el tema de... No sé si está funcionando o no. Sí. Este compartir tampoco está funcionando. En muchas ocasiones se corre a, digamos, instalar widgets dentro de los CMS. Pero después no se revisan si funcionan o no. Incluso no se revisa si aportan valor o no. Sí. Entonces, aquí esto... Más temas de microfrustraciones. Si damos clic y no funciona. Y, también citando ese libro de arquitectura de la información, digamos, el usuario tiene una actitud devoradora de clics. Entonces, como que donde uno pueda ver que hay opciones de clic, va y le da clic. A ver que eso pasa mucho en redes sociales. ¿Sí? Entonces, bueno. Ahí, de pronto, falla en este widget. Aquí tenemos una fecha. Y veo que me genera un enlace a una página que seguro no está controlada. Efectivamente, esto no lo están controlando ellos. Y lo otro que estoy revisando es que el 21 de febrero del 2022 corrieron a montar cualquier cantidad de noticias. ¿Sí? Muchas, incluso. Vea, febrero... Como si ese día, aunque la nota en el texto es de otro día, data de otra fecha, en el registro del sistema, el 21 de febrero, hace poco más de 20 días, quizás, poco más de 15 días, hicieron la carga de todo este contenido al sitio web. Es eso. Entonces, no entiendo. Hace unos días se hizo un esfuerzo grande por publicar contenidos y días después dicen, no vamos. Nah. Es curioso. Es curioso. Ampliaría aquí en ese texto un poquito, un poquito el alto de línea. Veo el texto algo pegado. Lo ampliaría un poquitico. ¿Sí? Veo que está muy pegado el texto. Este alto de línea está bastante generoso. Pero, bueno, es aquí un poquitico lo reduzco. Pero es porque esos textos de esos títulos están muy extensos. Títulos de 60 caracteres. Muy bien. Nota completa en este enlace. Ok. Son entonces referencias a medios de comunicación. Y vamos a ver algo. Este es el coordinador de la coalición de Centro Esperanza. Lo que... Ok. Ok. Sí, es diferente. Lo que me parece curioso es por qué colocan, entre comillas, el nombre del político. El coordinador de la coalición Centro Esperanza, Juan Fernando Cristo, lo colocan, entre comillas, porque hace un llamado hacia la calma de la prudencia. Y tras tilde, no, ahí no va, tras los señalamientos entre los precandidatos Carlos Amaya y Juan Manuel Galán. Ah, creo que ese es el señor que faltaba ahorita, es Carlos Amaya. Sí, el que no identificaba. Como coordinador de la coalición Centro Esperanza, les invito a concentrarse en lo importante, las propuestas, el mensaje y el debate programático. Programático. Bueno. Bueno. Ahí podríamos... Se podría mejorar. Aquí hay una palabra en inglés. Esta palabra es automática. Sin embargo, aquí no debería estar hablando de esto, porque mi blog tiene un problema... No sé si esta plantilla o la otra tenía un problema de la traducción y casi, casi que no logro dar con la variable, que incluso no es una variable. Eso estaba quemado en el código. Entonces, es bastante complejo en algunas plantillas venir y cambiar este rótulo del paginador. Aquí me regreso. Este paginador... Ahí está. El primero un tema de los rótulos tan largos, de los títulos tan largos. Y segundo... Pues no es... No. O sea, no. No, es que no me gusta. Simplemente no me gusta. Bueno. Sigamos. Candidatos. 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 Ah. Candidatos que están como con él, pero que son del parlamento, senado y cámara. Entonces, senado creería que va a este lado y cámara va a este lado, ¿sí? Jaime Hernández. Este 6 creería que es el número en el tarjetón. Creería. Hay que ser mucho más... ¿Cómo decirlo? Mucho más claro que el usuario no haga procesos complejos de comprensión de lectura. ¿Sí? Algo muy sencillo. Creo que ese es el 6 en el tarjetón. El texto cambia. El texto cambió. Bueno, alto de línea, un poquitico más de negro. El texto está gris. Mejoraría un poco. Yo lo alcanzo a ver, ¿sí? Pero no porque yo lo vea, digamos, sacrifico un poco el contraste. No. Póngale un poquitico más de contraste. Veo que ya es una política el tema de la fotografía a blanco y negro. Foto de contenido a blanco y negro. No sé por qué. Ok. Bogotá, Quindío, Norte, Santander, Santander. Esto lleva un orden. 6, 15, 27, 33, 53, 53, 58, 90. Esto hace parte de las definiciones de arquitectura de información. Pero aquí ya no. 105, 103, 106, 118, 102, 105, 104. ¿Por qué? ¿Cuál es el orden? ¿Por qué se presentan así? Pensé que era por el orden del número de tarjetón. Y esto puede pasar, digamos, en algunas empresas donde, más que todo públicas, que, digamos, las áreas quieren aparecer en el sitio web y dicen, venga, ¿por qué aparece esta noticia de primero de esta área? ¿Y por qué la mía no? ¿Acaso esta área es más importante que la mía? Hay que tener claro, es mi recomendación, criterios, digamos, editoriales, criterios que responden a definición de arquitectura de información. Una respuesta es, aquí se va a presentar información en orden cronológico, en orden alfabético, quizás, o simplemente es porque el director de comunicaciones establece prioridades. Eso ya es una definición, ¿sí? Aquí sería bueno preguntar por qué aparece primero la señora Lourdes Helena y por qué después aparece el señor Walter Heggen. ¿Sí? Pero más preciso aún, por qué aparece de último el señor William Corredor. Ok, yo no sé si es de William Corredor, de los corredores... Ok, no me meto en temas políticos. Este canal no habla de política. Ok, sigamos. ¿Candidatos? Ok, creo que son los candidatos de Centro Esperanza que lo apoyan a él, que van para Senado y para Cámara. Que quieren ir a Senado y a Cámara. Y por último, vamos a la galería de video. ¿Qué galería de video? ¿Qué galería de video? Este señor sí tiene canal de YouTube. Claro, aquí está. Aquí está. Renuncio sobre candidatura. Ok, el video que acabamos de ver. ¿Hace cuánto? Hay una cosa que no termino de entender. Este video es del 19 de febrero. Y el 21 de febrero, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, el 21 de febrero hicieron un montón de publicación de notas. Ok, tendría que revisar por qué. O de pronto haber revisado el sitio antes de... No termina de convencerme. No termina de convencerme. Pero algo pasó. Algo pasó. Una vez se tomó la decisión, el sitio lo cambiaron. Bueno. Y el canal de YouTube es Somos en Marcha. Un short. Súper bien. Hace dos semanas. Y este de hace dos semanas... A ver, yo veo algo. ¿Dónde está? Aquí renuncia. Pero claro, aquí mínimo está simplemente haciendo campaña por la coalición de la esperanza. Creo que es más por eso. Y hay dos videos repetidos. Hay dos videos... Que no los ve nadie. Este lo acabo de ver yo. Este lo ha visto una sola persona. Y este lo vieron ocho personas. Esta novena visa, es la mía. No lo ve nadie. Pero hay canal de YouTube. Entonces, estos enlaces rotos se pueden corregir. Aquí está el canal. Bien. Sigamos con la galería de videos. Ya estamos llegando al final de este video. Coordinación de coalición de la esperanza. Un playlist. Ok. Pre-candidatura presidencial. Si tomé la decisión de no seguir. Borro. Borro esa información. Que no me genere... Ruido quizás. Propuesta de sesión de país. Videos que eliminó. Claro. Muy interesante. Los estaban... Ah, no. No los eliminó. No los eliminó. Aquí aparece en cine la vista miniatura. Y es curioso no. Pero efectivamente responde a alguna... Es decir. Hay una intención clara de la imagen en blanco y negro. ¿Sí? Hay una intención clara. Aquí se está pues a color. Pero el tema fotográfico. Ese es video. En la fotografía. Está quedando como que claro. Aunque eso es foto. Pero hace parte ya como digamos de una imagen de apoyo. Pero cuando es foto. Va a blanco. A blanco y negro. Pero quizás se me ocurra a mí por la paleta de colores que habrán definido para el sitio web. ¿Sí? Un rojo. Un rojo. Aquí está. El rojo está más intenso que este. Este es más un rojo hacia naranja. Un poquito. Pero tiene como que ese tema. Gris. Y tienen un rojo. Y en tanto es el tema de gris. Que los textos tiran a gris. No a negro, negro, negro sabache. Prensa y debates. Todos esos contenidos son del canal del Señor. Del Señor Cristo. Candidatos. Esta paginación no funciona muy bien. No funciona muy bien. No. Porque es que es otra sección. ¿Sí? Otra sección. Pero están tratando esto como si fueran artículos. Es el tema de WordPress. Revisar muy bien WordPress cuando utilizar páginas. Cuando utilizar categorías en WordPress. Y que los artículos no se categoricen. No se clasifiquen en varias categorías. Sino en la mía lo posible. En uno. En su defecto utilizar subcategorías. Y pues tener claridad de cuándo. Es muy bien. Tener claridad de cuándo es una página. Y cuándo es una entrada. Ese es el tema. Una entrada de lo que estaba buscando. ¿Sí? Revisar eso. Bien. Creo que terminamos. ¿Sí? El sitio no tiene. Tenía Fuller. No me acuerdo si tenía Fuller. En Fuller tenemos. ¿Quién soy? Es la carta. En hoja de vida. Es la hoja de vida. En hitos y logros. La hoja de vida también. No. Ok. Ah, hitos y logros. Ah, es que ha hecho Cristo. Entonces miren aquí como este rótulo. Hitos y logros. Se cambia. Y, es decir, el que ha hecho Cristo ya se llama aquí hitos y logros. Entonces uno se pierde. El hoja de vida está acá que responde. El quién. El quién soy. Aquí se llama carta. Y aquí es quién soy. Propuesta. No está arriba. Revisemos esta propuesta. ¿Qué es esta propuesta? Esta propuesta es qué piensa Cristo. Ok. ¿Qué creo que pudo haber pasado? Creo. Esta navegación responde a, digamos, a la estructura de antes de tomar la decisión que se retiraba como precandidato. ¿Sí? Y luego, cuando tomó la decisión de renunciar, vienen y montan esta estructura diferente. Creo. Creo. Es la única explicación como que lo voy a encontrar. ¿Sí? Y hay un pequeño esclero horizontal acá también. Bueno. 53 minutos. Vamos terminando entonces. Esta es la revisión del ex precandidato a la presidencia de la República, el señor Juan Fernando Cristo. Insisto, este video no tiene ninguna intención política. Tanto lo es que estoy hablando de una persona que no va a participar en las elecciones. Simplemente es un asunto de gestión de conocimiento. Es un video extra. Este es el bonus track del ejercicio que estoy realizando. Porque ya no, digamos, no entra dentro del criterio por el que estaba realizando esos sitios web. Recomendaciones. Recomendaciones. Generales. El tema de marca, ¿sí? El tema de si es Juan Fernando Cristo, si es Cristo, si es Cristo Bustos. La competencia con la figura religiosa o la figura, ¿cómo llamarlo? Sí, creo que religiosa es el tema de Jesucristo. ¿Qué tanto puede competir utilizar la palabra Cristo para posicionarlo a él en motores de búsqueda? Si la estrategia es lograr empatía con los cristianos, ok, digamos que puede servir, no sé, se me ocurre, puede servir la apuesta. No es que la apuesta sea efectiva. La apuesta, uno dice, ok, la apuesta es válida, miremos a ver qué puede pasar, ¿cierto? Pero, 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 pero hay que hilar muy fino porque seguro que aparece mucho más contenido en Google sobre Jesucristo que sobre Juan Fernando Cristo. Eso, por ese lado. Entonces, como que precisar las marcas. Revisar enlaces rotos, que vi muy pocos, pero hay que revisar esos pequeños enlaces rotos. La optimización del sitio web, los tiempos de respuesta, mejorarlos. Revisar qué está pasando con los JavaScript, con las imágenes, si quizás se pueden optimizar un poquito más, no sé. Mucha más claridad sobre la, digamos, intención del personaje de cara a las elecciones. Entonces, tanto, tanto elecciones parlamentarias como de la, de las consultas internas. Definir muy bien como cuál es la intención. Aquí me queda medio claro por el video, simplemente por el video, me queda claro que el señor renunció a las aspiraciones. Pero el resto, todo el sitio web, me está dando casi que claro que él va, que él va. Las fotografías en grupo, está con los demás precandidatos. Entonces, se genera un poquitico como que ruido, oiga, y entonces, ¿usted va o no va? ¿Sí? Eso podría, podría revisarlo. Me genera curiosidad el tema de la fotografía en blanco y negro. Por paleta de colores, es un luto. Los títulos están bastante extensos. Reducir los títulos, revisar los tipos, tamaños de letra, interlineados. Subir un poco el color, el generar un poquitico más de contraste entre el fondo y el texto. Por más que haya una definición gráfica. Es decir, si ya existe el manual de identidad, haga entonces un ajuste al manual de identidad y permita que los títulos, los textos de contenido, se acerquen mucho más al negro, al color, al tono de los títulos. Este widget, creo que no, porque este widget incluso, vamos a revisar acá. Yo pondría un widget de Twitter de la cuenta del candidato si tuitea bastante, pero vamos a ver cómo ha sido el comportamiento de Cristo en Twitter. Aquí tengo este registro. Claro que él se va hoy. O sea, este ya se va porque no, ya no renunció. Entonces, esto desaparece, pues, en un momento. Nuevos tuits, 7, 7, 19, ok. Ok, pareciera que sí. El tema es que en seguidores va, va, tiene una pérdida de seguidores. Uf, aquí perdió 63 seguidores. Uf, aquí está. El 5 de marzo perdió 63 seguidores. Ahí está como un descenso. Pero en general, el consolidado, en consolidado de, este, no, el último 24 horas, este consolidado es de, no, este es de toda la vida. Pero acá, que más tuitea, Cristo es del quinto, tiene 33 mil tuits. Ok, y el tuitea. Tuitea, entonces sí tendría sentido este widget. Pero lo pondría un poco más, un poco más pequeño. Incluso, lo pondría, lo pondría acá, dejaría estas dos notas, pondría el tuit acá y logro reducir mucho más el scroll de la página de inicio. Mejorar el, el footer, quizás, sí, mejorarlo un poco más. Y aquí nunca nos llegó este anuncio de, claro, porque me imagino que ya el únete, este únete, que hacía parte de la decisión previa, funcionaba y pues, y pues ya no. Algunos temitas de puntuación muy pequeños, muy pequeños. Y, y creo que ya, creo que son como que las recomendaciones a grandes rasgos que puedo compartir sobre, sobre este sitio web. Mejorar el scroll, pues, revisar el scroll horizontal de unas páginas. Títulos, mucho más, bueno, recordar que hay H1s, títulos más cortos. Y mejorar títulos, sí, los cortos ya no dicen nada, 2017, esto sí, pero los que están por acá, estos títulos realmente, realmente no dicen nada. Es entonces lo que, como mencioné con, creo que fue en el video de Robledo, creo que fue en ese video, lo que le puedo regalar a este, a este político. Ahí está el regalo de 60 minutos. Entonces, si en algún momento el equipo de Juan Fernando Cristo quiere que le revise el sitio, pues, con mayor profundidad, hagamos algunos ajustes, pues, esta es la parte comercial, que lo he dicho al final de todos los videos. Me pueden contactar y con, con todo gusto, pues, miramos una, un apoyo. Insisto, es la parte, la parte comercial. Si alguien de mi canal, si alguien o algún usuario, revisando este video, los demás, quiere que revise su sitio web, pues, con todo gusto. Este es un ejercicio que hago totalmente gratis. La intención es, insisto, hacer gestión de conocimiento. Mi canal va sobre temas de comunicación, educación y TIC. Entonces, esto aporta a ese objetivo. La condición es que son 60 minutos, máximo 60 minutos. Lo que logro hacer en 60 minutos es gratis. Y la otra condición es que el resultado de esta revisión, que es una revisión del tipo videoreacción, simplemente lo que alcance a revisar, va en mi canal. Es lo único. De ahí para allá, ya sí estamos hablando como que de un asunto, pues, mucho, mucho más comercial. Y, por último, si tienes alguna duda, alguna inquietud, comentario sobre este video, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios. Estoy bastante activo con los comentarios. Creo que ese es el canal de comunicación que más utilizo con los usuarios en YouTube. Muchos me contactan por Instagram, por Twitter, pero siempre es, váyase para el canal, para el canal, para el canal. Temas del canal, aquí en los comentarios. Si te gusta este video, dale me gusta, compártelo, compártelo con el equipo del Centro de la Esperanza para que lo revisen. Y, por último, te invito a que te suscribas al canal. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.